Si sabes que ya llevo un trato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el animal y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo que pasarlo si es el abuso Ya, ya me estás buscando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Está quieto, malo, sin ningún laburo Despacito, quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte de esos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Hacer de tu tiempo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tú pero quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame superpesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Despacito Quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte de esos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tú pero quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame superpesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Suscríbete Gracias.